Le acompaña luego de esta reunión de trabajo el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, justamente en esta agenda de actividades que impulsa y que lidera el Ejecutivo Nacional para avanzar en la protección de la población venezolana. Un acompañamiento y seguimiento permanente en el ámbito político, económico, social y diplomático para avanzar en la protección del pueblo venezolano. Es parte de la agenda de actividades que desarrolla el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a escuchar a continuación las palabras de la máxima autoridad de nuestro país, el presidente Nicolás Maduro Moros. Bueno, buenas tardes en esta Caracas, ya del atardecer, del despido del atardecer. Son casi 10 para las 7, ¿verdad? Es la obra que tienen ustedes. Correcto, he estado en conversación, si me permiten aquí, confío que esté desinfectado este micrófono. Buenas tardes, le ratifico a toda Venezuela. Hoy he venido a Miraflores a recibir las cartas credenciales del nuevo embajador de la Federación de Rusia, Sargay. Me ha dicho que lo llame Sergio, un gran diplomático, un gran hombre, que me ha transmitido un mensaje directo del presidente Putin, de toda la solidaridad de Rusia con Venezuela, con el gobierno bolivariano. Todo el apoyo de Rusia, la ratificación de la alianza, de la amistad profunda entre Rusia y Venezuela. Una alianza y una amistad indestructible. Él llegó hace más de dos semanas, estaba empezando esta etapa de la cuarentena social en Venezuela. El recrudecimiento de la pandemia del coronavirus en el mundo. Y bueno, la estaba ayudando, llegó el primer avión de Rusia hace una semana. Y hemos establecido un puente aéreo de apoyo de Rusia, van a seguir llegando ayudas de Rusia en los próximos días. Así que estuvimos conversando de toda la geopolítica. Yo le planteé la necesidad de retomar los diálogos en el marco de la OPEC Plus para avanzar hacia acuerdos objetivos, cumplibles, para la recuperación paulatina, progresiva, pero sostenido del mercado petrolero y del precio del petróleo. Le dije que del año 2016 al 2020 se demostró que la OPEC Plus, la OPEC más Rusia y otros productores fueron la base de la estabilidad del mercado, de los precios y de la estabilidad financiera y económica del mundo. Eso es una verdad gigantesca. Y que la recuperación económica y financiera post pandemia va a depender del acuerdo OPEC Plus que le dará estabilidad al mercado, le dará estabilidad a precios justos y permitirá la planificación de las bolsas, del mercado, de la economía real y de la recuperación post pandemia. Una de las columnas centrales de la recuperación económica y financiera del mundo es la OPEC Rusia y lo llamada OPEC Plus. Le ratifiqué mucho ese criterio y la necesidad de avanzar en acercamientos entre la OPEC Rusia, Arabia Saudita. Hablamos bastante de ese tema geopolítico, geoeconómico, geoenergético. Bueno, también hoy llegó a Venezuela el tercer avión de China. De China, no sé si hay imágenes, seguramente acompañarán con imágenes, ¿verdad? Jorge Rodríguez, Jorge Márquez. Llegó a las dos de la mañana, estaba yo pendiente. Allí estuvo nuestro canciller, Jorge Reaza. Estuvo el ministro de Salud, Carlos Alvarado. Estuvo el viceministro, Iván Gil. Estuvo el embajador Li Barón de China, que dio unas palabras extraordinarias porque dijo que es en Venezuela donde llegan por en primera vez los especialistas médicos chinos a América Latina y el Caribe. Es a Venezuela donde están llegando. China acaba de mandar su primera delegación de expertos y especialistas. médicos y científicos sobre el coronavirus y ha sido a Venezuela. Y bueno, ahora van a llegar a otros países, a América Latina y el Caribe también. Llegaron 500 mil pruebas rápidas. Tenemos en nuestras manos un millón y eso está acelerando el proceso de los despistajes ampliados, personalizados. Ya voy a hablar de eso, ya voy a hablar de eso. Llegaron ventiladores, respiradores, tomógrafos, pruebas PCR, que son las pruebas que se hace la mucosa, etcétera, etcétera. Llegaron pruebas de todo tipo, equipo de la China. Tercer avión del puente aéreo con China. Llegó una donación grande de la policía de Jan Su. Y estos médicos, que ya hoy empezaron a reunirse con nuestros expertos científicos y especialistas. Está llegando el mejor conocimiento del mundo a Venezuela. Porque nos movemos rápido, ¿ves? La ayuda humanitaria verdadera es esta, es esta, verdadera, comprobable, concreta. Aquí no estamos con la cara brotada anunciando falsedades y estupideces. A cara brotada, mentira brotada, las mentiras brotadas. Aquí estamos trabajando con la seriedad y la responsabilidad que amerita una pandemia y que amerita el amor que tenemos por nuestro pueblo, por nuestra patria Venezuela. Ahí está, pues, tercer avión. La ayuda de Rusia, China, los médicos cubanos, el interferón, la medicina cubana. Muy importante. Hoy también tuve una conversación muy afable con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Intercambiamos criterios, experiencias sobre la cuarentena, sobre los despistajes, sobre la necesidad de avanzar en cortar la cadena de transmisión. Intercambiamos experiencias sobre el esfuerzo que se está haciendo en la economía. Le doy las gracias a nombre del pueblo de Venezuela por su posición valiente ante el G20 y ante los organismos internacionales para que se levanten las sanciones contra Venezuela y Cuba en esta dramática coyuntura de la pandemia del coronavirus. Le doy las gracias desde aquí al presidente Alberto Fernández. Me dijo que le transmitiera todo su apoyo y solidaridad de Argentina para el pueblo de Venezuela. Así se lo transmito. Nuestro pueblo ama a Argentina. La Argentina de San Martín. La Argentina de Perón, de Evita. La Argentina de Diego Armando Maradona. La Argentina de Messi. La Argentina, pues, es Argentina brillante. Estamos en esta batalla mundial. Yo le decía al presidente Alberto Fernández, increíble, presidente, lo que estamos viviendo. Ni en la película de ficción, de terror, más terrorífica, se podría creer que el mundo entero estuviera paralizado por una pandemia, amenazado por una pandemia. Contando casos, contando muertos. Y él me dice, sí, increíble, ni en ninguna película de Netflix, pues, no podría conseguir algo como esto. Todo el mundo, el mundo entero, parado en cuarentena. Enfrentando la crisis económica en sacrificio por la salud, por encima de todo la salud, por encima de todo la salud. El mundo entero. Así que, bueno, hemos estado muy activos en toda la agenda permanente. Hoy he recibido el informe de la vicepresidenta ejecutiva, que coordina la Comisión Científica, Técnica y Ministerial contra el Coronavirus. Hoy aumentaron a seis los casos detectados en el despistaje ampliado personalizado y Venezuela llegó a 135. Hoy no hubo fallecido. Ayer se informó del tercer fallecido, ayer domingo. Que fue un caso que llama mucho la atención. Estamos en la etapa, fíjense ustedes, con las medidas que tomamos hace dos semanas. Hoy cumplimos dos semanas de cuarentena. Social, voluntaria, consciente, radical. Yo tengo que seguir agradeciendo a toda la familia venezolana, su disciplina, su sacrificio, su voluntad, su esfuerzo, su esfuerzo colectivo. Hoy estuvimos viendo, bueno, la cuarentena hoy fue excepcional, increíble. Hoy, siendo dos semanas, empezamos el lunes 16, hace dos semanas exactamente. Y los primeros casos, ustedes saben, todos importados, de personas que viajaron a Europa, a Colombia, a Estados Unidos. Pero los casos que tenemos ahora son comunitarios, transmitidos nacionalmente, derivados, son casos derivados, comunitarios derivados. Es el concepto comunitario, porque derivados, de los importados. El caso del taxista, el señor de Antímano que murió ayer. Fíjense ustedes el caso, llegó tarde, tenía síntomas de fiebre, ¿cómo se llama esto? Congestión nasal, dificultad respiratoria, se sentía, le dolía todo el cuerpo. Desde el 29 de febrero, habrá que ver qué razón tuvo para no oír, para no oír nuestro llamado. Para no oír hacerse la prueba, para no presentarse en una clínica, o un hospital, o un CDI, o ante un ambulatorio de barrio adentro. Habrá que ver qué razón tuvo, es imposible ya, porque falleció, que Dios lo tenga en su gloria. Taxista, se mantuvo trabajando en el taxi desde Antímano, se mantuvo trabajando. ¿Quién sabe a cuánta gente le pegó el coronavirus? En Antímano, en Catia, en Carapita, en Mamera, en Plaza Venezuela, Dios mío. Debe llamarnos a la reflexión, se presentó y ya era tarde, estaba muy mal, se le hace la prueba. Ahora, se comprueba que tiene COVID-19 y a las horas, hace una crisis y fallece. Eso fue ayer. Ayer domingo, en la madrugada del domingo, o sea, de sábado para domingo. Ahorita tenemos seis pacientes graves, atendidos, con médicos y con todas las condiciones. Y yo sigo llamando a la familia venezolana. Yo no quiero crear pánico, el pánico no es bueno nunca para nada. Yo digo, nervios de acero, calma y cordura, máxima serenidad y cuarentena radical al 100%. Esa es la consigna. Nervios de acero, máxima cordura, máxima serenidad y cuarentena radical al 100%. Y ir atendiendo, señora vicepresidenta, ministros, ministros, gobernadores, gobernadoras, protectores, protectoras, alcaldes, alcaldesas, jefes militares del país, jefes policiales del país. Ir atendiendo todos los asuntos de nuestro pueblo. La alimentación, con el carné de la patria, los nuevos bonos de ahora, de abril, de esta semana, para que la gente tenga para salir a resistir, a resistir alimentariamente, a atender todos los temas que haya que atender. Para mantener la cuarentena ejemplar, heroica y radical. Debemos sentirnos orgullosos los venezolanos, que estamos siendo observados por el mundo con admiración por esta cuarentena voluntaria, consciente y radical, colectiva. Debemos mantenerla, con mucha fortaleza. Y con la llegada de todas las pruebas, de los textos, para hacer las pruebas de China, bueno, esta semana vamos a incrementar a la N potencia, los números de despistaje ampliado, personalizado. Hemos logrado, hemos logrado, fíjense ustedes, es importante que tengamos conciencia, atención, hemos logrado contener la pandemia. Si no hubiéramos tomado las medidas de cuarentena y las medidas de protección hace dos semanas, la curva hoy estaría en más de 10 mil casos y en más de 300 muertos. Hoy tenemos 135 casos apenas. Quiere decir que hemos logrado un 90% de efectividad. Pero el virus está por ahí. Y estamos en una etapa peligrosa, que pudiera haber un rebrote producto de los contagios comunitarios. Pudiera haber un rebrote producto de los contagios comunitarios. Así que esta semana y la otra van a ser las semanas para cortar las cadenas de contagios definitivamente. Y al lograrlo, no se trata solo de contener, hay que cortar las cadenas de contagios. Y al lograrlo, es cuando nos podremos proponer con seriedad científica, ir a una normalización de la vida del país. Y a una normalidad relativa y vigilada, con medidas especiales. La vida no será la misma cuando vayamos a la normalidad relativa y vigilada. Hasta que aparezcan las vacunas y la cura a esta enfermedad. ¿Estamos claros en eso, verdad? Yo le pregunto, usted en familia, ¿estamos claros? Hasta que no aparezca la vacuna, Jorge Rodríguez. Y dicen que la vacuna pudiera tardarse 18 meses. Yo hablo crudo así, para que nos preparemos bien espiritualmente, psicológicamente, políticamente, familiarmente. Nos preparemos bien en el alma, en la conciencia. Nos preparemos en familia. Nos preparemos bien en Venezuela. Y nuestros hermanos de América Latina y el Caribe y los que nos escuchan en el mundo, nos preparemos bien. Dicen que 18 meses. He escuchado que pudiera ser antes. Y uno siempre que tiene la esperanza, y uno que siempre es optimista, le pedimos a Dios que sea antes. Así que, hemos contenido la pandemia. Ahora vamos a la batalla para terminar de cortar definitivamente las cadenas de contagio e infección. Una batalla dura. Y para ello contamos con dos armas. La cuarentena social, voluntaria, consciente y radical. Y los despistajes ampliados, multiplicados, personalizados. Ahora con las pruebas que nos han llegado de China. Las pruebas que nos han llegado de China. Avanzar, avanzar en ese esfuerzo. Quiero ratificar mi admiración, nuestra admiración, la admiración de un país entero. Por todo el personal de infectólogos, virólogos, epidemiólogos, bacteriólogos, médicos, médicas, bioanalistas. Todos los trabajadores y trabajadoras, enfermeros, enfermeras, de los hospitales, de los CDI, de los ambulatorios, del sistema público de salud, del sistema privado, de clínicas y hospitales clínicos del país. A todos ustedes, nuestro aplauso, nuestro aplauso, nuestra admiración, nuestro amor. Que vivan los trabajadores de la salud de Venezuela. Que vivan. A todo el personal militar del país, soldados de la patria. A todo el personal policial, a los bomberos, a todos, a todos. A defensa civil, a todo el personal de las unidades populares de defensa integral, milicianos, milicianas. A todas las jefas y jefes de calle, de las VCH, de los CLAP. A todos los consejos comunales. En estos días me metí por varios barrios y en todos los barrios iban llegando los camiones de los CLAP. Y ahí estaban los líderes de los consejos comunales, de los CLAP, casa por casa, con sus guantes, con su tapabocas, tocando, entregando el alimento. Ahora le dije a los gobernadores y alcaldes, hablé hoy con Erika, para que la feria del campo soberano, oído, embajadora, gobernadora, le iba a decir, vicepresidenta. Oídole a la feria del campo soberano, que lleva la proteína, tiene que llevarla, tenemos que inventar la fórmula para llevar la feria del campo soberano a los barrios, a las comunidades. Aquí Erika está ensayando lo que llaman ustedes un delivery. ¿Cómo es que lo llamas tú? Delivery. ¿Cómo? Delivery. Ay, escalona. ¿Por qué le dicen así? Pero ¿por qué ustedes le dicen delivery? Casa por casa. Pero ¿por qué le dicen así? Me pregunto. Ustedes le dicen así, ¿verdad? Así le dice Jorge Rodríguez todos los días. Voy a pedirle un delivery. ¿Pero qué es eso? ¿Un libre? A domicilio, entrega a domicilio. Ahora, Erika Faría tiene un plan piloto de CLAP del IRB. Tenemos que buscar soluciones, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas. Atención los CLAP en todo el país. Atención la artillería. Quiero soluciones en 24 horas para el plan de la feria del campo soberano y la proteína que necesita el pueblo. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro interés. Y debemos lograrlo. Siempre que nos proponemos algo, lo logramos. Bueno, estoy a la orden. Parece que hay unas preguntas. Bienvenidas, periodistas que están aquí presentes con su tapabocas, con sus guantes, siempre cuidándose. Muy bien. Adelante. Sí, señor presidente, tenemos dos preguntas para usted. La primera pregunta la realiza la compañera de la Agencia Venezolana de Noticias, ABN, Carelis González. Buenas noches, señor presidente, mi primera pregunta va relacionada a propósito del contacto que sostuvo con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Me gustaría saber si se establecieron algunos mecanismos de coordinación para contener la propagación del coronavirus en la región. Y por otro lado, aprovechar la ocasión para consultarle cómo va o cuál es el estatus de los mecanismos de coordinación con la República de Colombia para la atención sanitaria a causa de esta pandemia. Y por otro lado, me gustaría saber si aparte de Cuba, Rusia y China, hay algunos otros países que hayan manifestado su intención de colaborar con Venezuela para la atención de esta pandemia. Muchas gracias. Primero, bueno, el presidente Alberto Fernández me explicó todo lo que están haciendo con la cuarentena. Yo le compartí nuestras experiencias y los dos estuvimos de acuerdo en que la cuarentena es la base para derrotar la expansión del coronavirus. Y cada quien en Argentina y nosotros en Venezuela está aplicando sus estrategias para el despistaje de los casos con las pruebas PCR y las pruebas rápidas. La segunda pregunta tiene que ver con Colombia. Bueno, ha habido dos conversaciones entre el ministro Carlos Alvarado del gobierno revolucionario y socialista de Venezuela con el ministro de Colombia. Y se han establecido algunos patrones. Nosotros estamos recibiendo, hemos recibido a más de 6 mil venezolanos por la frontera de San Antonio del Táchena. Y se les va a aplicar a todos prueba rápida. Hemos recibido 600 más o menos por la frontera de Apure. Y ya más de la mitad se han ido a sus casas luego de hacer la cuarentena y recibir su prueba rápida. Así que espero que en los próximos días, a pesar de que Iván Duque me quiere matar, a pesar de que Iván Duque, apoyado en el narcotráfico del Atlántico colombiano, prepara grupos para asesinarme, nosotros estamos obligados, a pesar de esa guerra, a coordinar por el bien del pueblo de Colombia y de Venezuela en los 2.219 kilómetros que tenemos de frontera. De lo demás nos encargamos después. Bueno, pues, sobre la última pregunta, bueno, tenemos sólida ayuda de la Organización Mundial de la Salud, del director general, ayuda científica, asesoría, coordinación y equipos que van a llegar en los próximos días. Tenemos sólida ayuda del secretario general de la Organización de Naciones Unidas. Tenemos sólida, demostrada ayuda de China, Rusia, Cuba. El resto de los países del mundo están enfrentando la pandemia. Ustedes ven cómo Estados Unidos hoy llega a un número de casos récord, Estados Unidos. Actualízate ahí, por favor. Yo, con la última vez que me actualicé, estaban cerca de 160.000, están creciendo a razón de 20.000 casos por día. Donald Trump dijo ayer que si llega a 200.000 muertos de Estados Unidos, sería una victoria para él. Se puede decir que una expresión así es humana, es racional. Dios Santo, Dios perdónalo porque él no sabe lo que hace Dios. No sabe lo que hace este bárbaro, este supremacista. Estados Unidos a esta hora, 7 y 14 minutos de la noche, ha llegado a 161.000 casos. Dentro de dos días va a llegar a 200.000. Y luego va a tener una tasa de crecimiento de 30.000. Y así, porque no hay sistema de salud pública. No hay sistema de salud pública en los Estados Unidos. No están preparados para esto. Así que debemos sentirnos orgullosos de tener el firme respaldo de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización de Naciones Unidas, de la Gran China, de la Gran Rusia y de la Gran Cuba. Que son capaces de enfrentar la pandemia, en el caso de China, de derrotar la pandemia y de ayudar al mundo. Un nuevo mundo está surgiendo de esta circunstancia de crisis mayor. A la orden. La segunda pregunta, señor presidente, la realiza María Jiménez, de Venezolana de Televisión. Muy buenas noches, señor presidente. Buenas noches. Estados Unidos ha intensificado su agresión contra usted y su equipo de gobierno. Quisiera consultarle si este tema fue evaluado en esta conversación y en esta reunión diplomática con el embajador designado de la Federación de Rusia. Igualmente, usted comentaba que hace pocos días había conversado con el presidente Vladimir Putin respecto a diversos temas. Quería saber qué otros se habían abordado en esta conversación, en el ámbito político, económico, diplomático, cooperación técnica, militar y en esta violación constante del derecho internacional por parte del gobierno estadounidense. Gracias. Bueno, ya Rusia públicamente ha expresado su posición de condena al recrudecimiento de las sanciones y de la agresión contra el gobierno bolivariano que presido en Venezuela. Ha sido público, notorio y comunicacional, como le gusta decir a los abogados. Público y comunicacional. Y el embajador me lo ha ratificado. En estos días el embajador me entregó una nota con un mensaje muy sólido del presidente Putin sobre todos estos temas. Nosotros nos intercambiamos notas, conversaciones, diversas formas de comunicación. Lo cierto es que hay un rechazo hasta en el propio Estados Unidos por la actitud extravagante de cowboy del gobierno de Donald Trump al ponerle precio a nuestras cabezas, como que estuviéramos en el lejano oeste del siglo XIX. Precio le pusieron a la cabeza de Pancho Villa también. Morillo le puso precio a la cabeza de Bolívar también. Y yo les dije aquí, nosotros somos revolucionarios honestos y auténticos. Y no nos intimida ni intimidará ninguna agresión del imperio norteamericano. Y si le tocan un pelo, lo dije, a uno de nosotros el pueblo ya tiene los planes. La unión cívico-militar-policial tiene los planes y ustedes saben que el pueblo le dio un nombre a esos planes. La furia bolivariana. La furia bolivariana sería la respuesta nacional e internacional de la revolución bolivariana a cualquier agresión extravagante, brutal del imperio norteamericano. Por eso, serenidad, confianza, fe y trabajo. Trabajo, todos los días trabajo por nuestra patria. Todos los días. Trabajando tres frentes priorizados. El primero de todos es el frente de la salud. La cuarentena consciente, voluntaria, radical, profunda. La cuarentena familiar. El despistaje ampliado, multiplicado, personalizado. El casa por casa. El funcionamiento perfecto en alianza entre la salud pública y la salud privada. Avanzar, avanzar. El segundo frente, el frente económico. Mantener la resistencia económica. Producir los alimentos, producir las medicinas. Producir, producir. No recibió hoy la propuesta que me iba a ser Tarek. De radicalización de la producción. De lo que necesita el pueblo. Atención de los problemas principales. Fortalecimiento de los CLAP. Fortalecimiento de la atención comunitaria. Frente económico, de resistencia, de lucha. Ahí siempre yo digo, a Dios rogando y con el mazo trabajando. Trabajo, mucho trabajo. Y siempre digo como cristiano, cuando pienso en las dificultades económicas del mundo y las nuestras, Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá. Y nosotros a trabajar. El tercer frente, el frente de la seguridad interna. De la paz. Tercer frente priorizado. Mil ojos, mil oídos. Frente a los conspiradores. A los malvados. A los complotados. A los terroristas. No quieren oír. No quieren ver la realidad. Mantienen sus planes miserables. De ataques golpistas. No se quejen después. Porque salen a llorar por las redes sociales. Cuando la justicia les llega. Y la justicia les va a llegar a todos. No me gusta hablar por hablar. Solo digo hoy, 29 de marzo. Anótenlo, muchachas, periodistas. 29 de marzo. A las 7 y 20 minutos de la noche. La justicia le va a llegar. Operación Tum Tum. A todos los terroristas. A todos los violentos. A todos los conspiradores. Y a todos los complotados. A todos. Hoy es 30. 30. Me perdonan, pues. 30 de marzo. Anótenlo. Hasta a ti que me ves. Hasta a ti te va a llegar. ¿Crees que no te va a llegar? A ti te va a llegar la justicia. Cuando te toquen Tum Tum. No te pongas a llorar por las redes sociales. No te pongas a llorar por las redes sociales. Tercer frente. La paz. La seguridad. La estabilidad. La tranquilidad. Garantizarla. La democracia. La libertad. La constitucionalidad. Son tres frentes priorizados. De un esfuerzo diario. De un esfuerzo diario. Permanente. Permanente. Nosotros mantenemos ese ritmo. En la mañana. En la tarde. En la noche. En la madrugada. Trabajo. Trabajo. Y a ustedes. Compatriotas que me ven. Compatriotas que me escuchan. Mi admiración. Ustedes saben que es estar en una casa metido. Todos estos días. Atendiendo a los niños. A las niñas. A los jóvenes. Haciendo sus tareas. Sus rutinas. Muchos trabajando. Por internet. Desde sus hogares. Escuchando música. Percambiando cuentos. Chistes. Cosas. Peleando también entre ellos. Y uno a veces pelea ahí en el hogar. Perdonándose. Con paciencia. 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 Máxima paciencia. Máxima sabiduría. La humanidad está cambiando. Después de esto. Que jamás ninguna generación vivió. Esto que estamos viviendo. Ninguno de nuestros abuelos lo vivió. Después de esto. Seremos una mejor humanidad. Tendremos mejores familias. Seremos mejores como seres humanos. Yo estoy seguro. Todos los días. Oro. Tres veces. En la mañana. En la tarde. Y ahora a las ocho de la noche. La hora de la oración. Todos. Cristianos. Católicos. Musulmanes. Judíos. Todos los cultos y religiones. Todos. A orar. Sí. Porque hay un poder superior. Que está allí. Y que nos va a salvar. El poder. De Dios. Así. Será. Amén. Muchas gracias. Buenas noches a toda Venezuela. Muchas gracias. Son tres frentes fundamentales. Los que ha anunciado el Ejecutivo Nacional. La salud. Mantener la cuarentena social. Garantizar la producción y distribución de alimentos. Y garantizar la paz. La seguridad interna. Y la estabilidad. Con estos datos. Despedimos esta transmisión.